Todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol Doy gracias a Dios por otro día más Hoy como otro día yo seguiré tratando ser mejor Y sonriendo haré las cosas con amor Buenos días alegría Buenos días al amor Buenos días a la vida Buenos días señor sol Buenos días a la vida Yo seguiré tratando ser mejor Yo seguiré tratando ser mejor de los días Todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol Doy gracias a Dios por otro día más Hoy como otro día yo seguiré tratando ser mejor Y sonriendo haré las cosas con amor Buenos días alegría Buenos días al amor Buenos días al amor Buenos días a la vida Buenos días señor sol Buenos días señor sol Yo seguiré tratando ser mejor de los días Yo seguiré tratando ser mejor de los días Buenos días a la vida Buenos días al amor Gracias por ver el video.